madrid se está como barcelona como las grandes ciudades se está abriendo a nuevas formas de movilidad como el patinete eléctrico pero hoy lo que vamos a hacer en el convence mes a pesar de la modernidad si tenemos un concepto si nuestro concepto en la cabeza del buen y el mal conductor coincide con los datos vamos a probar a la gente yo voy a tratar de aparcar dejar el patinete siempre en un sitio que no moleste a la gente y vamos a preguntar a la gente que sabe del buen y el mal conductor y sobre todo si ellos conducen bien o mal te pongo en una situación imagínate que estás en la carretera y un coche por detrás se te pega al culo quien te imaginas que está al volante alguien alguien con mala educación no le pongo género le pongo modales hombre fijo 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 porque no sé porque se te pega el culo también también lo que pienso es que es un idiota pero no sin género con las conducciones agresivas solamente un chico pienso siempre las chicas son más prudentes en la carretera suele ir más despacio un hombre yo sí que diría sí porque porque son más agresivos o joven o mayor a ver a ver a ver me voy a este lado porque porque son más acelerados pues su macarra te has imaginado que es hombre sí probablemente sí pues alguien que no tiene mucho a uno es muy cívico no tiene mucho con mucho conocimiento de lo que tiene que hacer yo creo también bueno no tiene por qué porque yo me he cruzado con muchos mayores así pues supongo que una persona joven vas en la autopista en el carril derecho y hay un coche que va a 60 quien está conduciendo un abuelo alguien mayor una persona una persona eso sí la que lo has tenido claro sí yo pienso que las mujeres y éste yo creo que son bastante más tranquilas que los hombres hay casos en que son excesivamente tranquilo estás conduciendo y alguien está tratando de aparcar una vez dos veces tres veces quien crees que él que está el volante o alguien con la l esa puedo ser lo primero perfectamente tú en ese caso es una persona quizás torpe es torpe no sé antes pensaba que eran chicas pero hay cada vez veo que hay más chicos que también normalmente pienso que son jóvenes pero miro y muchas veces son gente mayor también te sacaste el carnet a la primera a la segunda a la tercera hablemos de ti como conductor yo a la primera a la primera en qué año en el 78 la prueba la primera pero se me tiró un peatón y si no daba un volantazo la atropellaba y entonces me castigo el examinado el teórico la primera en práctica la segunda a la primera a las dos a la primera a las dos y me lo saqué a la cuarta a la cuarta y todavía no sabes aparcar a la primera también en el 73 en aquella época las mujeres apenas conducían te miraban hasta raro pues eso lo típico mujer tenías que ser preocúpate de tus cosas no tienes que estar fregando en teoría la primera en práctica la segunda primera a la primera tanto la práctica como la dos me lo saqué bastante mayor a la primera o el teórico si me lo saqué a la primera luego las maniobras me saqué a la sexta a la sexta el teórico la primera y el práctico la segunda alguna vez has whatsappado dentro del coche cuando conduzco no no supuesto no la pago tampoco no la pagas no pero si te suena pues ya puede sonar que no lo voy a coger si lo has hecho si lo has hecho en el semáforo revisar así que cuando estoy parada en el semáforo sí que lo miro y te han pitado porque se había puesto el semáforo en verde como coges el volante con la mano así y con él abajo sí con las dos manos pero así con la mano izquierda porque la mano derecha la llevo en la palanca tú sabes que llevando al volante con una mano es como si conduciera condujeras con un ojo tapado no lo sabía tú te quejas normalmente cuando vas al volante de lo mal que conduce la gente no no porque yo conduzco peor entonces lo has pidiendo perdón pero no soy violenta conduciendo lo que no hago es picarme pero soy agresiva verbalmente cabrón cabrón por ejemplo no para vosotras cuál sería el perfil del mal conductor un hombre sinceramente tienen más peligro las personas más mayores una persona que que va a trompicones que accederá rápido que frena sin mirar que al intermitente para avanzar y no mira quién viene por detrás un hombre que se suele quejar de lo mal que conducen los demás ese es el que peor conduce que va nervioso intentando ir a toda leche sin importarle las circunstancias al final algunas mujeres son más cautelosas si conduce como con más precaución es verdad que la que es mala es muy mala y conduciendo pero en general yo creo que la mujer es más tranquila a mí me da miedo conducir a mí me gusta mucho áfrica me muevo en la selva y me siento mucho más insegura en la gran vía mi marido se pasa un semáforo se pasa no vea los peatones no hombre pues si no vea los peatones su marido es un peligro yo le digo tú cuando vas solo como lo haces utilizas transportes de otros transportes de movilidad en las ciudades solía utilizar el metro pero ya no tanto camino y metro metro la bicicleta es lo que más me gusta utilizar el autobús me gusta y el metro es muy efectivo porque nunca se atascan el patinete los algunas veces es muy divertido yo os voy a decir una cosa yo me he quedado satisfecha porque veo que poco a poco la sociedad va avanzando ya no existe ese imaginario colectivo al menos del momento de la gente que entrevistado que enseguida piensan en el género nombre o una mujer lo que piensan es sobre todo en cómo es su comportamiento si es agresivo si no comparte el civismo que tendría que ser y si no respeta a los demás en cuanto a los nuevos transportes de movilidad si una de las cosas que la gente pide es que se respeten las normas que tampoco sea sin cívico que no vayas demasiado deprisa y sobre todo que no te olvides el casco y por la acera no siempre por la carretera ah 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 ¡Suscríbete!